El hecho de generar una armonía entre el equipo directivo y los trabajadores, pues realmente es complejo y difícil, pero yo siempre digo una cosa, y es difícil, pero hemos de empezar a contratar por valores. Cuando la persona que está arriba de todo tiene unos valores y su equipo tiene los mismos valores, entonces fácilmente yo creo que se van a entender, simplemente es generar proyectos de reto, para que el equipo tenga autonomía, para que el equipo vaya motivado, y entonces al final realmente, es lo que comentaba antes, a nadie le gusta que le manden. Cuando uno quiere ser el gestor de su propia vida, cuando te dicen lo que tienes que hacer, te molesta. En una relación contractual es lo mismo, entonces es muy difícil llevarlo a cabo, pero cuando tienes un equipo de actitudes, en definitiva también hemos de saber definir quién tiene actitudes y quién nos acompaña, al final nos llenamos la boca muchas veces con liderar, pero para liderar tú también tienes que tener un equipo que se deje liderar, que te acompañe en tu reto. Oye, si uno quiere hacer la Antártida y reúne a un equipo de gente que pasa frío y que le gusta la playa, pues difícilmente podrá liderar su expedición a la Antártida, entonces hemos de saber buscar a los compañeros de viaje, esto es clave.